Música Hola, quiero decir una cosa antes de empezar este video Resulta que estaba grabando las filtraciones de Pokémon Espada y Escudo Y al momento de editarlo me di cuenta de que el audio no se grabó Lo único que no se va a escuchar es mi voz durante el video Porque realmente no importa que no se escuche porque no comentaba nada interesante Lo único que importa es ver las filtraciones Así que lo único que voy a hacer es poner música de fondo Lo iba a hacer igualmente pero ya va a ser un poquito aburrido Porque no tiene mi voz comentando a cada rato Pero bueno, lo que quiero llegar es que el audio no se grabó Estuve 19 minutos hablando solo prácticamente porque el audio al final no se grabó Pero bueno, yo al final no me voy a arrepentir Voy a subir el video cueste lo que me cueste Así que bueno, se los voy a poner ahora y espero que lo disfruten Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.